¿Qué haces? Oigan, ¿qué hace Eddy? Tía, ¿sabes en dónde están sentadas Sebastián y... No, 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 no. Ay, bueno, al menos vuelo. Sí, ¿en dónde están sentadas Sebastián y Marina? Sí lo sé, están en la mesa de allá atrás, la última. Ok, es que le quiero dar esta Natalia. ¡Fíjate! ¡Ay! ¡Ay, me choca que esas tantifanis tengan todo en la vida! Eres y siempre serás la única, Eddy. Bebé, te las mandan. ¿A mí? Un amigador secreto. ¡Guau! ¡Guau! ¡Hola, tío! ¡Chica! ¿Habla algo a Valentina? No. ¿No? Yo digo que es súper meloso, tío. ¡Ay, claro que no es súper meloso! ¡Ay, a mí está conmigo! ¡Ay, no! ¡Ay, mi hermana! ¿Quién es tú, eh? Contreras, tu hermana. ¡Ah! Estás hablando de una chica como de esta altura, pelo castaño, muy guapa y que canta hermoso. ¿Puedes dejar de hacerte un chistoso, por favor? Quiero saber si tu abuela les va a hacer la fiesta o no. No sé. ¿Y las flores? ¿Cuáles flores? ¿Me hablas de unas flores blancas pintadas de azul? Muchas, muchas gerberas con tallos verdes. De esas me estás hablando tú. ¿Sí? Bueno. Ahora sí. Muchas gracias, eh, por detenerme mis flores. De nada. ¡Ay! Oye, ¿qué te pasa si yo te guía esas flores? Oye, yo las regalé para una causa noble. Pues, son excelentes. Mucha felicidad por esa presentación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, sí! ¡Gracias! Díganle a sus compañeros que mañana los quiero aquí para una junta urgente en Café Camino. Por favor, regresemos, Nat. No puedo vivir sin ti. ¿Puedes olvidar ya ese tema? Por favor, ¿sí? ¿Entiendes? Te tengo bloqueado. Te tengo en mi lista de no amigos. Te tengo como... Mail. Malo. Virus.